Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque la Fiscalía tomó decisiones por el aparente desvío de recursos del post-conflicto, es decir, la llamada plata de la paz. María Camila Orozco, ¿de qué se trata? María Lucía, buenas noches. Los cazacontratos, así fue denominado por la Fiscalía el grupo de seis personas, liderado por Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, las primeras personas en ser llamadas a imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación por el aparente desvío de recursos para los proyectos productivos y la construcción de vías terciarias como consecuencia del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Dice la Fiscalía que se concertaron para quedarse con estos millonarios contratos a cambio de coimas y por eso el próximo 24 de agosto les van a imputar cargos por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito a Marlon Marín, María Elvira Valencia Gómez, una abogada experta en contratación, José Domingo Ardílex, diputado de Santander, Jessica Carolina, Viviana Garias y Jesús Aldemar Pueyo. La Fiscalía dice que cometieron estas conductas a sabienda de las irregularidades. Es la información desde la sala de redacción María Camila Orozco, Noticias Caracol.